6 millones de dólares Si sienten calor, es por el vapor Que sueltan los fulés R-Wake Paul Dos pegados en wino Vique o caracol Sembrando el terror Cobrando tu error Si sienten calor, es por el vapor Que sueltan los fulés R-Wake Paul Dos pegados en wino Vique o caracol Sembrando el terror Cobrando tu error Andamos sembrando el terror Al estilo Aviliaden Con el combate y borredigo los metales Siempre ando alerta Por si una rata se sale Que donde lo pillemos Le vamos a dar unos pales A mi no me ronquen Que son los del momento Arranquen pa' la cola Llegaron los durrán estos Me dicen Frankie Clover De los chanteos violentos Si tiran un pie al bote De seguro los reviento Quédate tranquilo Que andamos cazando bestias Pero usted no sirve No trate, me di fuerza Hablando claro No sé por qué roncas Y fronteas Si tratas de copiar El estilo ISO Si sienten calor Es por el vapor Que sueltan los fulés R-Wake Paul Dos pegados en wino Vique o caracol Sembrando el terror Cobrando tu error Si sienten calor Es por el vapor Que sueltan los fulés R-Wake Paul Dos pegados en wino Vique o caracol Sembrando el terror Cobrando tu error A ellos los miras En la calle Con el combo Y se creen rambo Luego los topas De a solo Terminan de perros Wangos Guasa Guambo Saca el clavo Que dejé en el tambo Les tiras a las patas Los pones a bailar Mambo hasta su casa Ya les bajo el dedo La amenaza Y qué tristeza Mil tres mil Cobran por tu cabeza No tuviste suerte Lamentablemente Mi gente tiene más miedo A estar pobre Que a la muerte Y no hay miedo O puede que pierdas La vida en la espina Si pisas mal Pero no hay miedo O puede que estés En la unidad Si me digas Tu eres un resultado Un vilatorio Bienvenido al remix Donde tu sueño Está roto Fotos Usan los cohetes Nada más pa' las fotos Hoy el carro El manager Ayer cadena el manager Así toda tu vida Tu culo va a ser Del manager Se marcó Tatus de Goom Hace un tema Que dio el boom Y le llama a cantar A susurrar Con autotune Tururú Lo siguen 15 changos De su crew Y toditos van mamando El mismo palo De bambú Se apareció la calle De adeveras Mi reque ni lolo Ni al geni Ni el perro De la senda En con chingaderas Se siente tan cabrón Oír gente Entonar tus versos Que triste para ustedes Nunca poder sentir eso Porque Tenemos que ser sinceros Hay una gran diferencia Entre intérprete y rapero Pero es obvio No hay garantía Ni en el repertorio Su payaso Lleve gratis Su producto Ambulatorio Producto Ambulatorio Productores Lo buscan Como el petróleo Para controlarlos Como ratas De laboratorio Ahora salen Niños ricos Que consercan Tantes sueños Con papás Con clara Para convertirlos En estrellas Fue el río Hasta la muerte Negro La muerte en alta Patio Pa' todos Esos patis Perros Después nos Digan Que no se los Dije Yo soy el enemigo Público De Xochigui Ando con el coco Envenenado Jalau Pa' Tra Jalau Caricari Mister Jom Flomafia Gang Relax palomo Que tu todavía Ni vuelas Corren Y se van De hocico Como cuacos Sin espuelas De PR A México Andan con un Fili Entre las muelas Se ven señales De humo De R De padene Suela Es del barrio Palcase Y si hay misión Pues pásale Si quiere Vicio Pásale Cause everyday I'm hustling Ando representando A México Entre los latinos Pelón y marihuana Al estilo chino Ni no hay plan Matatán Ya vieron A secan Con el plan El avance Si te ven Pues te dan Pam pam Si te metes Donde está La banda mía Oye Yoa Esos puercos Ni para alcancía Dicen tener corazón Porque roban Todos los días Pues claro Tienen corazón De policía Prieto Vea Entonces Como quieren Que les crean Ladran Pero nunca bajan Como perros Se azotea Se mean Caguean Cuando nos vean Esto es lo que yo le llamo Conexión internacional Compartiendo el microfón Con mi mexiquen carnale Con mi chamo de Venezuela Y con mi body criminal Se junto un corito picante Dejociadores naturales Así que ella se va a traer Te quiero tanto Que estoy ahogándome llanto Y el hecho de haberte perdido Me ha costado tanto Que a veces pienso Que no es bueno sentir miedo Y a veces siento Que tal vez sin ti no puedo Porque nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Solo espero Que no te arrepientes Y me recuerdes Porque la vida es corta Y de nada sirve estar triste El tiempo no regresa Y el hubiera ya no existe Aunque me duela Yo sé que no tiene caso Las mentiras y los celos Fueron un par de balazos Aunque mi cielo Este cayéndose en pedazos No voy a desenfocarme Ni voy a aflojar el paso Quiero que seas feliz Y que siempre tengas presente Que a pesar de todo Te voy a querer por siempre Para qué llorar Si ya no tiene caso Si el amor se fue Es porque nadie le hizo caso Hoy a mis brazos Le hacen falta tus abrazos Mi cielo se cae en pedazos Seguiré a tus pasos Hasta donde vayas Y no le haría caso A esta voz que no se cae Y que me pide que te olvide Porque tú dentro de mí vives Y mi amor con tus detrás Es que no hay nada Es como antes No es como antes Ya ni me hablas Ni me besas como antes Nada es como antes No eres como antes Y extraño todo Cuando era como antes Distante de que sea fácil olvidarte De que sea fácil olvidarte Si hubiéramos sido más amigos que amantes Así quizá el amor no hubiera ido a otra parte Y quizá todo hubiera sido como antes Tú solo me cuentas cuántas veces te hice daño Y cuántas veces te hice el amor Perdí la cuenta hace años Sin ti no me queda nada que pierdes Si lo intentamos Dime que vale más Nuestra historia o un error de humanos Después que volví Tu sonrisa a mi paisaje Y cubrí con tus besos Cada línea en mis tatuajes Tú no puedes decirme Así de fácil Que lo olvide Soy como mi pluma Sin inspiración No escribe Descríbeme Dime en tres palabras Lo que sientes Y si una de esas tres No es amor Yo sé que mientes Definitivamente Yo sé que te conozco Y acepto como un hombre Que falle Lo reconozco Pero te busco Porque siento que vale la pena Dejar volar a un amor Que puede morir en condena Nena Ya ni una disculpa tiene caso Y para no llorar Aceptaré mi fracaso No hay que llorar Si el amor se ha puesto Aunque nadie me hizo caso No hay que llorar Solo hacen falta tus abrazos Yo ya sigo dando mucho Y si hablar Yo ya sigo dando mucho Y si me ha puesto Cada día Estamos muy duros No le haría caso A esta vez que no se crea Y que me pide que no olvide Porque tú dentro de mí Vives Los duros